Música Muy buenas gente, hoy estamos aquí en Nunes para acá, y en este video estamos de vuelta con Minecraft con la serie de mods, la temporada número 2 Y en el anterior episodio fuimos a conseguir ya la torre, conquistamos la torre, matamos al GFS que nos mató, el golem que nos mató un par de veces la verdad Que nos dio un poquito papel, pero al final aprovechamos la oportunidad y le conseguimos matar gracias a esta espada láser, vamos a decir, la Yellow Light Saber Así que no está nada mal, y como veis, he cogido ya casi todo lo que, la piedra que sobra y he vuelto a casa Esto es básicamente la piedra que he cogido, tengo que quitar algunas cosillas, pero podemos ir guardando por aquí todo lo que tengamos A ver si cabe alguna cosilla, vamos a ir dándole Como veis tengo 10 diamantes que nos dio el libro, más esto que soltó, Royal Water Sword, que es peor que esta, así que vamos a utilizar esta de momento Y vamos a guardar todo y ahora nos tenemos que hacer una pequeña armadura, porque es que se me rompió todo, o sea, casi no tengo armadura Lo que se me va a llevar es la pala, por si acaso, a un bloque también me va a llevar El pico también me lo va a llevar, las espadas las puedo dejar, porque esto, bueno Es que esto se me vuelve a mi, pero bueno, las puedo coger de aquí cuando yo quiera, entonces se va a quedar aquí Vale, vamos a coger, es que me iba a hacer algo de diamante, pero es que no quiero Porque se va a romper muy rápido, entonces vamos a coger hierro, que tampoco tengo exagerado Vamos a hacer una pecherita, y unas grebas, a hacernos también unos pantalones, va Tres, necesito cuatro más, uff, y ya no tengo hierro Bueno, sí, sí, ¿no? Dejamos cocinando esto, he cogido ya el oro He cogido ya el oro, y tenemos que ir a por comida, vale, pescado tengo aquí, vamos a comer esto de momento Vamos a dormir y vamos a ir directamente a coger un poquito de comida que necesito, porque estoy pelado de comida No tengo nada, tenemos que hacer ya unos cultivos o algo, porque es que no lo entiendo, tío Solo tengo para hacerme 11, bueno, vamos a abrir todas estas mochilas, ¿no? Que esto me puede soltar alguna cosilla guay, entiendo No lo sé, no soy un experto en este mod, pero entiendo que nos puede soltar algo guay Pues eso espero Vale, pues me voy a quitar el escudo para abrir esto, y vamos a dormir primero Y ahora vamos a abrir estas cajitas, a ver si me toca algo guay Y como dije en el episodio, hoy vamos a ir a matar esa medusa Bueno, la estructura de ahí, vamos a entrar ahí a matar eso A ver, es que me da esto, la turpa Una zada, oye, esto significa que quiere que me haga unos cultivos y los voy a hacer ahora Un disco de música, que no me interesa, otro disco de música Ah, estos son mus... Ah, sí, estos son un disco de música Bueno, disco de música Potion, esto es una poción Potion de velocidad, oye, para ir a explorar no está mal Esto es Magic, y esto es Mystery No me ha dado nada ¿Y el Magic? ¿El Magic Pouch? Que no sé qué es Ah, me da esto ¿Y el Magic Power? ¿Para qué sirve? Eh, no sé No sé, no se puede guardar esto, no Pues no sé Vamos a dejar esto por aquí Vamos a dejar también esto, esto, esto Vamos a coger las semillas de trigo Que no sé si tengo más por aquí A ver, semillas de trigo, semillas de trigo 17 tengo en total Y aquí tengo una más No, pues vamos a plantar estas semillas de aquí Justo en la entrada de nuestra casa Aunque no hay tierra justo Es que tío, no me lo estoy creyendo No hay tierra Voy a tener que poner tierra Me da una peleza, pero vamos a poner un poquito de tierra, ¿no? Necesitamos unos buenos cultivos A ver Voy a dejar un poquito de brumen que me está destrozando Ahí Voy a coger un poquito de tierra, tampoco mucho Porque yo tengo 17 semillas Y esto básicamente porque no tengo O sea, no tengo Comida O sea, si tendría comida no me importaría Pero es que no tengo comida Vamos a poner estos 20 Así Tugu, tugu Tugu, tugu Tugu, tugu Y tugu, tugu Vale, necesitamos dos más para completar No me gusta dejarlo así Vamos a coger este y este No me gusta dejarlo así Vamos a ponerlo así Y ya podemos ir plantando todo esto Solo tenemos 17 O sea, que tendría que ser así, creo Si no creo que lo culo mal Primeras plantaciones, ¿eh? Siempre suelo intentar hacer primeras plantaciones Pero al final Este Al final no hemos hecho así Y ahora te vamos a coger un poquito de comida por aquí De estos pisontes Y vamos a ir directo para allá Es que no tengo nada de comida, tío O sea, gastan muy rápido la comida O sea, es cosa mía Es que no lo sé Se han movido mucho, ¿eh? Mirad cómo se suben los árboles Es que ahí tengo miedo que me revienten, ¿eh? Me voy a poner el escudo No voy a ser que me revienten aquí demasiado Aprovecho el bug ¡Hala! ¡Eh! ¡No! No te vayas Vale, ahí quieto Eso es Si te quedas ahí quieto Los puedo matar fácil Entonces tú ven para aquí Se ha buqueado, ¿no? Se ha buqueado Sí ¡Hala! Forma más fácil de conseguir comida Vamos a darle así Tuku Tuku Que no pueda subir Eso, eso, eso O sea, me quita un poquito de vida Tampoco me quitan el exagero Pero es que Solo nueve chuletas, ¿eh? Tengo Doce Vale, bien, 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 bien Vamos a matar a este también Es que esto no hace ninguna habilidad, tío Es lo más extraño A ver Fuku Vale Eh, he fallado Ahí Es que esto es muy bueno Es que esto hace más daño Que una espada de diamante, diría yo, ¿eh? Hay alguno más Porque con 15 de comida Tampoco es que vaya exagero bien Porque no me ocurre cómo ir a este enemigo Vale, escucho aquí un montón Uy, sí que hay Están todos en el árbol No sé ¿Esto qué es? Pangolín Oh, me da comida también Uf, me lo llevo Me lo llevo Si me da comida Es que necesito mucha comida, tío Es que no tengo Esto tiene menos vida No sé por qué Ah, es que este de otro mod Esto es del zoo ¿Y el otro de cuál era, pues? ¿El otro de qué mod es? Porque si no lo entiendo A ver Esto de qué mocer es del zoo, ¿no? También Sí A ver, 17 chuletas Yo creo que con que matemos un par más Ya 19 Con que matemos a este Yo creo que sea suficiente, ¿no? Y hay que esperar a que se hagan, claramente Eso Uy Que me ha pegado sin yo tocar Pero, pero Si son más agresivos Supongo que tendré que dar Dardos tranquilizantes Porque este es el mod del zoo Y creo que hay dardos tranquilizantes Entonces, tenemos que saber Cómo hacerlos Y tenemos que hacer el rifle Y tenemos que hacer muchas cosas O sea Ustedes se dan cuenta Que es que no hemos O sea, me estoy viajando bastante Pero es que no hemos visto nada, tío O sea, aún no nos hemos metido En casi ningún mod A mí como si nos hemos metido Es un poquito de las torres Que hemos matado al jefe Y Y ahora nos hemos Bueno, el Asian Fight Que es el Creo que ese también La medusa esa Y los dragones O sea, es que no hemos visto gran cosa tampoco Vamos a ir también Emplantando eso Mientras que se hace la comida Tenemos por aquí 23 chuletitas Y por aquí Una de estas Bueno, vamos a ver Que se haga esta En un momentito Semilla del jalapeño Rustic Vale Del rustic Si que se puede hacer Bastante cosas Y cuero Tengo bastante Porque tengo aquí Aquí O sea, cuero No tengo poco Que digamos Vale Como esto Vamos a ir Emplantando bien esto Y vamos a ir ahora para abajo No sé si fui en el primer episodio O en el segundo Fuimos ahí Y básicamente Hay que tocar una palanca Yo te quiero una Pero creo que esa no hay que tocar Hay que tocar otra Para que se me abra una compuerta Si no recuerdo mal Vale El sol va a aguantar Pero necesito un poquito de comida Porque no me la quiero jugar Ahí Si necesito un poquito más de comida Es que no me la quiero jugar En absoluto, tío Y con 3 chul Con 4 más 1 No sé si vamos muy bien, eh A ver si tomo algo más de comida por aquí Tío, algo que se puede comer Es que no sé si que se puede comer esto Supongo Saco de toxina Las olivas Supongo así Pero es que no quiero comer Porque eso hay que plantar Carne congelada 7 con 5 y daño 7 con 5 ¿Cuánto hace una espada de diamante? Mira, ojo Mira, 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 mira Cabeza de... O sea Con eso nos hemos spoileado mucho 7 y daño O sea, esto hace más que una De esto ¿Qué esto hace más? O sea, es que No me sirve nada Hacerme una espada de diamante O sea, una espada de diamante No me sirve Nada Pero bueno, vamos a coger Estos 3 Este que se haga y vamos Yo con esta comida Con 8 iremos bien Y si no, pues volvemos Que estamos al lado Eso sí, voy a meter este carbón aquí Porque no me fío que se vaya a acabar Ya podemos ir tranquilamente Andorchas llevo Sí, por si acaso Cubo de agua Pico Vale Uff Espero no morir Es que voy a morir, ya verás Yo no he mirado Lo de los niveles Tío, se me ha olvidado Se me ha olvidado mirar los niveles ¿Por qué no se eliminan? ¿Por qué no se me quitan? Pero bueno Como digo, para el siguiente es 100% Si no lo he mirado Y si lo he mirado Pero no consigo hacer nada Cada vez que muera Me quitaré la mitad De los niveles que tenga ¿Os habéis escuchado? No sé si se ha escuchado Pero se ha reído Sí que hay una palanca Esta es Dale pues Y dale a esta ahora Vale Y ahora lo de esta Ah no, que es así directamente Entonces esta para qué era Vale Mira, una araña Petrificada O sea, que nos puede petrificar Así que hay que ir de cuidado ¿Qué es tú? Una niña ¿Qué hace que una niña? ¿Qué hace que una niña? Tú no eres Sanabel, ¿no? Vale, me he matado Está ahí Está ahí Me puede convertir en piedra Hay que tener mucho cuidado Pensaba que el escudo me cubría Pero no El escudo no me cubre Vale, ya sabemos algo El escudo no me cubre Vamos a coger chuletas Ya sabemos que el escudo No me cubre Voy a hacer la miniatura Ahora mismo Y si muero pues muero Hago la miniatura Y luego ya pues La intentamos matar de alguna forma Es que no sé cómo se mata Sí, es que igual hay que golpear Igual no hay que mirar Igual tengo que ir mirando Al suelo todo el rato Hmm Interesante, interesante Muy interesante Ahora miremos Ahora veremos Vamos a coger rápidamente Esto de aquí Cogemos la tumba Sacamos la miniatura En un momento O sea, si lo voy a intentar No mirar Y voy a hacer la miniatura O sea, me la voy a jugar Por la miniatura, ¿eh? Voy mirando al suelo Voy mirando al suelo No me puede matar No sé por qué Sigo siendo un fantasma Ah, porque Ah ¿Qué han explorado los bichos? ¿Qué han explorado los bichos? No Corre Es que no quiero mirar, tío No quiero mirar Vale De un golpe muerto Esto también Vale No miramos, no miramos, no miramos Están Están apareciendo muchos creepers Pero ¿cómo has explotado? Si no están ni cerca Tú, tú, tú No miramos, no miramos Tranquilite, tranquilite ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Vale No miramos, no miramos No vamos a mirar Vale ¡Tío, no le he mirado! ¡No le he mirado! ¡No le he mirado! ¡No le he mirado a la gorgona! ¡No le he mirado! No le he mirado, tío No le he mirado ¿Vosotros sabéis que no le he mirado? Está mirando el suelo, tío Eso es trampa, eso es trampa Bueno Hemos ido a un par de golpes Si no, se recuperaría Pero eso sí Es cuando hace el... Creo que es cuando Me puede perrificar Entonces hay que estar muy atentos Para cuando llegue ese momento Y darse la vuelta O cualquier cosa Es que no sé cómo lo puedo matar Es que igual ahí La calabaza se hervirá Es que mira Es que se escucha hasta aquí, tío Hay un creeper Ah, que lo mato con un golpe ¡Anda! Ah, no, ahora no Qué puto inútil soy Me cago en la puta Es que ahora tengo que coger esa tumba Para poder coger la otra tumba Joder En esta serie Ya tenía que haber llamado algo de muertes Porque es que... No voy a parar de morir Es que... O sea, como veis Es que no íbamos cuantos episodios Este es el cuarto episodio Y... Es que no paro de morir Y he muerto Mínimo... Mientras igual En el primero en todos los... Bueno, el primero sí era dragón He muerto en todos los episodios, tío En todos Creo que no hay episodio Y no hay muerto de momento Vale, como soy fantasma No voy a tocar nada No voy a tocar nada No me voy a hacer nada No me voy a hacer nada No la miro, no la miro ¿Dónde está? No la miro, no la miro, no la miro Que no la he mirado ¿Cómo se mata eso? ¿Cómo se mata eso, tío? ¿Cómo lo mato, tío? Si estoy mirando al suelo ¿Cómo lo puedo matar? Es que ya verás Que estoy muriendo aquí Al tonto, tío El episodio más lamentable que va a haber Espero que le deis apoyo Porque me está costando mucho Me está poniendo muy nervioso, tío Demasiado nervioso Me está poniendo esta mierda De momento esto no me atacan Porque soy un caspa Soy un fantasma Ahora mismo No me podéis hacer nada No podéis hacer nada No podéis hacer nada Esto está aquí Entonces Cojo esto así Me escondo Miro así Vale, que explote el creeper Tranquilamente Explota, explota Vale Vamos a ir así Ahora no me está mirando No me está mirando Pero vamos a ir mirando al suelo Hasta chocar con su cola Y vamos a intentar matarla Así Mientras que no me ponga de frente No sé dónde está No sé dónde está Voy así Vale, está a la izquierda La tenemos a la izquierda Está allá Se ha ido para allá Vale Esto lo podemos matar tranquilo A la vez Está por aquí Está aquí, está aquí, está aquí Le gusta esta esquina 16, 17 8 Ya está Lo hemos matado Bien Uf, señor Aquí he muerto Yo no sé que me dará esto Si lo rompo Lo tengo que romper a golpes Así Otro Ah, piedra Bueno Estos son mis muertes, tío Son mis muertes, tío No puedo picar el bloqueo Abajo directamente Y si se rompa la esto No Qué bien, oye Vale Pues vamos a llevarnos alguna calaveza De estas No, alguna cabecilla No, de estas Que están guays Ya no me la puedo más fuera de cámara Pero Ya tenemos la gorgona Tu, 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 tu Hemos matado a la gorgona Y tenemos su cabeza Tenemos su cabeza No me la puedo poner Pero esto Arma legendaria, chaval No sé cómo hace Pero petrifica Ahí, ¿has visto? Entonces si encuentro un enemigo Voy a intentar subir Aquí había enemigos, ¿no? No, no, no Eh, que la está mirando Pero por qué no No funciona así o qué Yo si no recuerdo mal Funciona para algo así, ¿no? La armadura La armadura va bien, va bien, va bien La armadura va De momento bien A ver Vale, ahora está de noche además Oh, reston ¿Nos podemos llevar todos estos restons Ni los pistones pegajosos? Ujo Esto ya vendremos en otro episodio A coger todo esto Porque nos va a venir de lujo Por si acaso Temos que hacer alguna entrada o algo Vale, mi casa está por ahí Vale Vamos a intentar ir corriendo Pero si veo a un enemigo Va a intentar petrificar Es que no sé cómo va esto, tío Uy, por favor, sube Vale, ahora sí Un enderman Que no me quiero meter con él Claramente Pero a este enemigo de aquí A ver si se acerca un poco Mierda No recordaba que se acababa la cabeza No recordaba que se acababa la cabeza Bueno, da igual Ya iremos a por más cabezas Les quedó algo pesa Es que podemos Salimos a luchar Vamos a luchar Vamos a intentar aguantar un poquito Tengo que iluminar mucho mejor toda esta zona Que no me rompas las Bueno, tierra Tierra no, te voy a decir que no Porque no tengo casi Vamos a intentar aguantar un poquito la noche Vamos a intentar luchar Otro aldeano zombie ¿Es ese? A esos aldeanos zombies Los debería convertir Porque me pueden dar intercambios guays Así que en el siguiente episodio Si vemos a uno O luego Cogemos y lo guardamos Sin duda Muy bueno Ya me ha matado a la gorguna Que era el El objetivo de este episodio Ahora vamos a intentar aguantar un poquito la noche Es que estos corren mucho, tío No me gustan Vale, perfecto 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 Uff Creo que veis un poquito los enemigos que hay, tío O sea Vale O sea, mirad Ah, no he chetado Ah, qué bien Que se acerca el chetado Como estos no corren tampoco nada Uno menos Vale, me tiro el agua y aquí Espero Andar yo Vale, uno menos Ah, que ese lo he chetado El zombie también lo he chetado parece Me da hambre No Buah Bueno, aquí me he cubierto Necesito comer Vale Me ha matado al zombie Me ha agarrado o algo Ahora te voy a matar a este Le he quedado un golpe Ah, no Pues le he quedado dos Ah, no Pues le he quedado más Casi no le bajo la vida Vale, ya está Uff Protección contra proyectiles Me lo pongo directamente Un pergamino extraño Esto vamos a ir a mirarlo ahora Porque no sé qué es Hay muchas cosas que desconozco, tío Tengo que mirar más los mods, tío Pero como veis Ahora podemos aguantar un poquillo Pero Uff Que es la primera noche que salimos de caza, tío Y sí que hay un encantamiento Que creo que puedo robar los poderes A los enemigos chetados Mira, hay otra torre ahí O sea, es que tenemos que ir a esas torres ya, eh Espérate aquí, este se llama El payaso Es que pégame, que es que no Que pegan, eh, bastante Full, full ¿Tú dónde has salido? Eso, pégate contra esto Claro que sí Ahora te mato yo Perfecto ¿Quién es tú? ¿Qué? Michelle Meyer Ay Nos vamos a dormir Pero como me ha quitado tanta vía Tanta vía tenía O sea, tanta vía quita, tío Tenía tan poca vía O es que me ha quitado mucha vía de golpe Ah, qué bien Espérate Ah, bueno, soy un fantasma No me pueden hacer nada Hola, buenas tardes Paso, paso Buenas tardes Tú, pero cuántos enemigos han aparecido Tú quién eres A ver Kayako Horror Movies Este es el mod del Horror Movies O sea, es que hay bastantes enemigos, eh Hay bastantes O sea, como veis Hay algunos que son más fuertes que otros Pero si te salen dos chetados o algo A ver, tú Ven aquí A ver cuánto quitas No me pegas, no, ¿verdad? A nada me pegas Uy, eh, 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 eh Que muero por hacer el tonto Por comprobar cuánto daño hacía He muerto, tío Es que no me lo creo Es que no me voy a No, es que ya no No me voy a fiar de nada Ni de nadie No voy a hacer nada ya Me cago en la leche Ya, ya está Es que hasta aquí he llegado Hasta aquí he llegado Ya está Si, ya no voy a comprar el daño Que hace nadie, tío Ahora voy a luchar siempre Oh, madre de Dios Joder Te voy a matar ya Nada más que te vea Cangrejo ¿Dónde estás? Es que, no Hasta que no lo maté No me voy a quedar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha escapado Claro Cuando ha dicho que lo voy a matar Pues ha ido Es que, es un cagado A ver tú Ven aquí Delzu Este, ah, es un gaur Ah, vale Cambian ¿Os acordáis de eso? Yo me acuerdo perfectamente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un dragón de mar! ¿Qué? 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 Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Tranquilo, tranquilo, tranquilo Sí, sí Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Quieto, quieto, quieto A ver Principalmente Vamos a quitar Todas estas muertes Eliminar Eliminar Uf, tengo que ir una en una, eh Tengo que ir Una en una, tío Voy a borrar todas, tío Todas, 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 todas Bueno, al menos la primera La primera La muerte de Se va a quedar ahí En el mar Cuando morimos Esto Pero las demás Las vamos a eliminar Porque son muchas muertes Y las cae De momento no veo chocobos, tío Estaría guay Encontrar ya un chocobo, tío Y que sería mío Pensaba que me caía ¿Aquí hay algo interesante? No Necesitamos comida Ya Pero ya, tío Voy a dejar cosillas que tenemos aquí Porque tengo muchísimas cosas Y si puedo ahora Voy a plantar algún árbol del Rusty Que tenga A ver qué me puede dar Y tal Porque es que Tenemos que meternos con ese mod Dentro de poco Porque igual no me da comida o algo No sé Así que vamos a dejar De momento Toda la porquería por aquí Y al ordenar Bueno, ordenar de momento No voy a ordenar Pero fuera de cámara Se haré cosillas Como ordenar Los todos ordenar Fuera de cámara Porque es que Eso no es un coñazo Esto lo voy a cocinar ahora Esto fuera Esto fuera Protección 2 Uf, que prefiero Fuera, fuera, fuera Esto lo vamos a abrir ahora Esto lo quiero mirar Lo que es Independiente de la versión A ver Me han roto el casco, tío Me han roto el casco Que no tengo iron Para hacerme cosas, tío Dejar de romper La armadura mía, tío Que tengo 5 de irons O no Me van a quedar 2 de iron, tío A ver Cogemos estas chuletitas Hacemos esta Esto es comida Esto es comida Vale A ver Esto que me da El turbag Pico de diamante Y ahora tenemos que Caster un pico de diamante De lujo Es que De lujo Es que estas mochillas Son récord Es que los discos Me asuda, tío No tengo un disco Un pico de diamante Y me ha dado un pico más Un pico este Me ha dado Me ha podido dar este también Estos dos Me ha dado estos dos Interesante A ver si tengo algo De sandía Algo del rustic No, no sé Ah, semilla de uva Pero es que para esto Necesito cosas Especiales Necesito un árbol de Un árbol, tío Olivas No puedo sacar de aquí Un olivo O de aquí No se puede plantar directamente No No tengo un árbol Algo del rustic Que a mi me suena Que tenía un árbol del rustic No, para plantarlo No Parece que no Voy a dejar todo por aquí Porque no parece Mochilas ya no tengo No, para abrir No ¿Y esto qué es? A ver Pedazo No A ver, espérate Mesa de trabajo Arqueólogo No Me quiero meter Me quiera con algún moz Pero no sé con cuál Escudito Eso es Uno a uno Fuera, fuera Fuera todos Fuera, fuera Fuera de mi propiedad Uf, no es más que no se han chetado ¿Sabes? Con lo que corren Ya si se han chetado Apague, vámonos Y todo esto va a ser caña de azúcar No sé cómo siempre lo hago Pero siempre planto un montón De caña de azúcar No Bueno, por aquí Vamos a ablandar esto por aquí Toco Toco Y vamos a pillar esta Y no sé qué puedo hacer ahora Es que El rustic Tío, sé que hay árboles del rustic Pero es que a mi me suena Que tenía la semilla Es que es más Me hace Bueno, iba a hacer un hacha de hierro Pero no tengo hierro Un hacha de diamante Vamos a hacer un hacha de diamante Que tengo 10 diamantes Espero no arrepentirme Un, dos, tres Dos palitos Que solo aquí tengo uno Pero por dentro de un sitio Tengo que tener dos Ahí estamos Y no tengo Es que Me parece raro Que no tengan nada De plantar de Rustic Pero es que no tengo árboles Tío, el rustic A mi me suena que me escogí A un brote Me cojo el hacha básicamente Porque vamos a ir A por ahora A por a un brote de rustic Porque estos árboles Creo que son del rustic Más allá había Este también Estos son de olivos Pero es que no sé O no Esto era de qué De qué era esto Hojas de olivo Vale, pero Quiero que me des Un sapling de olivo O me das olivas Es que no sé Qué me voy a poder dar Yo te talo Ya caerás Es que esta madre ya tengo Entonces yo creo Que tendremos olivas ¿No? Es que para plantar esas cosas Creo que no hace falta O sea, hace falta la zaba Pero hace falta que haga más cosas Y en este episodio Nos vamos a meter O sea, en este episodio Quería ver un poquito Cómo era el mod Pero tiempo al tiempo Chavales Tiempo al tiempo Que veremos Yo creo que todos los mods O sea, hay mucho tiempo Para la serie Y tampoco hay mods Que son como los otros Que me tengo que pegar Cinco episodios Haciendo un maldito Pero bueno Dime que llega ¡No! Tengo que poner otro bloque Ahí estamos Vale, que vayan cayendo Saplings Y vaya cayendo Todo lo que tenga que caer Es que por aquí Por ejemplo Mira aquí hay un olivo Estas son olivas Pero esto no lo puedo plantar aquí No Vale, cuatro olivas Aquí hay un árbol Aquí está el árbol Vale, aquí hay semillas Aquí hay semillas Aquí hay semillas Y este no me fijo ¿De qué es? A ver, ¿de qué es? Árbol férrico Las olivas me interesan un poquito más Porque con las olivas Se pueden hacer bastantes más cosas O sea, que tenemos que tener bastantes olivos Para hacer esto Vamos a coger todas las olivas que podamos, ¿no? Y vamos a plantar ahora algún árbol en casa Para tener cerquita Y ya cuando crezcan Pues sigamos talando Cogiendo tal Uy, por aquí hay más cosas Por aquí, por aquí Caen, 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 caen Vaya férrica esto que me hacía Súper salto Debilidad, fatiga Vale, o sea Me da un montón de cosas Pero no puedo hacer nada Mira, mira cómo aguanto Estoy saltando, ¿eh? Estos son saltos Se escucha despacio Ahí está Pues esto Es que esto es el que me sirve No es comer No me lo quiero comer, tío Me hace bastante inmune Pero si tengo que estar quieto Sin moverme No se puede que se rompa todas estas rojas Y yo creo que vamos a terminar el episodio De ahí por aquí Aunque sea un poquito más corto que los demás Porque los demás lo estoy haciendo a 30 minutos 30 y pico Porque estoy muy contento Estoy muy a gusto grabando esta serie Porque hay muchas cosas nuevas que ver Y tampoco es que me corra mucha prisa Pero bueno, vamos a coger Es que aquí hay otro enemigo, tío Es que necesito comida ya, ¿eh? Como veis Es que voy muy peludo de comida, tío Muerte Pesado Vamos a coger un poquito de comida Mientras que cae esto Luego cogeremos esto Y esto lo habíamos visto Ah, claro Sea de esto Pero se ha generado ahí arriba, ¿no? Supongo Interesante Estas flores Del rustic Interesante Esta lana hay que cogerla Porque ya veréis por qué Pero es muy importante esa lana Aquí hay unas escaleras Que no iban a ningún sitio, vale Pero esto sí que me interesa Esto sí que me interesa Porque no creo que dentro de poco O sea, no creo que dentro de mucho tiempo Nos metamos a esto Porque esto no Tener ya el orden sobre ellos Pero es que Ojo, ojo, ojo Todo lo que hay por ahí Para explorar, ¿eh? Hay muchísima cosa Por explorar ahí No, no hay nada Y si generan Hay tres o cuatro Cuántos han generado Ahí tenemos otro modo De bioma que explorar Que bueno, hay siempre Pensé que vamos a explorar A ver si encontramos Alguna otra cosilla Pero no sé Es que no sé Que necesito ahora mismo Para ir más equipado Supongo que una armadura mejor Vale Eso creo que es Sirenas Ahí creo que hay sirenas Y las sirenas cantan Y me atraen Entonces tengo que hacerme Unos tapones de hoy Si no me equivoco Que lo vi en la review del mod Sabía que había sirenas Básicamente O sea, sabía que había dragones Y sirenas Pero no me acordaba Que metía este mod La medusa O rona Y tampoco sabía Que metía Los dragones esos de mar Y más cosas que metía Que yo no sepa Seguro Es que además seguro Es que necesito comida tío Nivel 38 tío A partir del siguiente episodio Si no lo consigo Como digo Me voy a quitar La mitad de los niveles Que tenga Cada vez que muera La mitad O sea, sé que es una exageración Porque cuando Bueno, es que pierdes más a veces Pero Si no te he pegado ¿Cómo me puedes pegar? Cabrón Te muere Hala Creo que los tenemos que tranquilizar O sea que Es que tenemos que Voy a mirar luego ahora Bueno, luego En el siguiente episodio Mira, tenemos Cómo se hace Un rifle o algo tío Para hacerlos tranquilizados Y matarlos más fácil Y tener más comida Más rápido y todo Y nos lo podemos llevar A nuestra casa Para hacer una granja De estos animales Estaría de lujo Aunque me peguen Le estiro lava Le pego cuatro golpes Y tenemos la comida cocinada Y casi no me habrán pegado Es que ya con esta espada Vamos bastante sobra No sé cómo se repara ¿Esto se puede hacer? Ah sí Ah no, no O sea que tengo mucha suerte De que la podía conseguir Vale Pues yo creo que Vamos a ver Cómo han caído ya Y vamos a terminar El episodio aquí Sí, vamos a ver Cómo han caído ya Las olivas y todo Tenemos trece De coach Bien Para el siguiente episodio Están hechos Supongo Así que igual Tengo tiempo Para grabarme Otro episodio Seguido a este Entonces igual A por rovecho Y grabo seguido a este Entonces si veis Si me habéis puesto En los comentarios Si no he contestado Entre episodio y episodio Es por eso Porque los voy a grabar Seguramente que seguido O sea que Voy a poner esto a cocinar Hace una cosilla Que tengo que hacer aquí en casa Y me pondré a grabarlo Sí, sí Voy a hacer eso Voy a hacer eso Como digo Sí Tengo tiempo justo hoy Para grabar este vídeo Así que Bueno, otro más Quiero decir Entonces lo que voy a hacer Es dejar cocinando esto Voy a hacer una cosilla Que tengo que hacer aquí en casa Y más o menos En media horita o así Me pondré a grabar Así que vamos a poner esto a cocinar Y voy a terminar Aquí Vamos a dormir Antes nada Antes que Es que Sí, mirad A veces que he muerto Todas las veces que he muerto Pero me ha matado a la gorgona Espero que se vea en la miniatura Si no Pero bueno Es que Uy, es muy grande esta Es para el aso Uy, sobresale mucho Pero bueno Espero que se ve esto Si les comento es gracias Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau